Hombre, me too. No es que no quiera tener niños, no es que no quiera tener pareja, no es que no quiera tener sexo, claro que sí. Lo que pasa es que es peligroso. Ahora, si ustedes tienen una oportunidad con una chica, lo más lógico es que por algún lado ahí, de forma escondida, planee poner el teléfono a grabar en vídeo todo lo que está pasando para que se compruebe que la mujer está dando el consentimiento. Un vasito ahí, el teléfono con la cámara directamente, que escondido de tal manera que se pueda ver, porque una imagen vale más que mil palabras y un vídeo puede ser su salvación delante de una acusación falsa de una mujer despechada. Porque las mujeres pueden estar con usted mientras usted esté ahí mansito, pero en el momento en que usted quiera zafar, se despechan y entonces vienen las acusaciones terribles. La mujer, esta, la mujer de la manada, fue eso lo que pasó. Como le robaron el celular, estos jóvenes, si le hubieran dejado el celular y la hubieran tratado bien y no la hubieran despreciado, como la despreciaron al final como un trapo, como un trapo sucio, la dejaron botada. Esta mujer no hubiera reaccionado así porque ella estaba dispuesta, ella hizo todo con las madres y toda la situación, pero como ellos la trataron mal, ella se vengó. Y vean lo que pasó, sus madres se han tirado ya algún tiempo en la cárcel, están en una situación horrible, todo por una estupidez, porque perfectamente le pagan 30 euros a una prostituta y se tranquilizan. Y dicen, ah, no, pues tienen que andar con una de estas locas, porque son muchas las que andan así locas en esas fiestas. Aquí en Costa Rica se hace una fiesta anual en febrero, en enero, febrero, que es la fiesta de palmares, donde las mujeres llegan ahí locas a tomar cerveza y a follar con todos los majes y todo. Y hay que tener cuidado, porque esa locura que se da ahí, algunos pueden terminar mal, como terminaron estos jóvenes de la manada. Dar Bersek resume, en unas pocas palabras, por qué debe el hombre ser mixto, y dice así, es una mierda vivir en una sociedad como la costaricense. Las leyes son desiguales, porque si no se paga pensión, se va para la cárcel. No se puede salir de viaje, ya sea de negocios o de vacaciones, porque no ha pagado pensión. Y lo bajan más, y lo bajan, más toda la... Dice, y lo bajan, más toda la humillación que eso conlleva. El acoso callejero es cierto lo que usted dice, ya ni para volverla a saber, porque si a uno le cae mal, te denuncian, tener hijos es muy peligroso también, si el chiquito se cae o le pasa un accidente, te pueden culpar por agresión y le quitan la custodia. Las mujeres te pueden dar la patada en el trasero en el momento que les dé la gana o inventarse que se les agredió, y a uno lo sacan de la casa sin derecho a nada, con medida cautelar. Y para probarse una esencia, uno, podrían pasar meses o incluso años. Y yo también agrego, claro que sí, no solo eso, sino también estar pagando, y estar pagando a sus abogados. Como le decía yo a otro amigo, es mejor no, es mejor todo eso, ese dinerito mejor, es mejor compro un buen pasaje de avión, pago buenos hoteles, tengo buena comida, y me evito todos esos problemas. No es que no quiera tener a una mujer, pero es que tener a una mujer es un gran problema. Y si pasa todas estas cosas, como le pasan a muchos, gente que uno conoce de la vida real, no es lo que usted ve en los periódicos, no es lo que usted ve en el periódico, hay nada extra, no, no, es lo que no se oye, lo que no sale en los periódicos. Eso es lo peligroso. Por eso es que la situación está así, y este mundo se va a ir polarizando más y más, los hombres nos vamos a ir separando mucho, las mujeres, las mujeres de los hombres, las mujeres a cuidar sus gatitos, y los hombres pues a hacer nuestra profesión, a buscar, a tener nuestros viajes, a tener nuestros videojuegos, al que le gusta el fútbol puede verse su partido y gritar en la casa sin ningún problema, porque es lo que está buscando el feminismo, polarizar la población, y aunque nosotros no somos parte de la conspiración, porque nosotros no estamos en ese asunto, si no hay población mundial, no es porque no queramos, sino porque nos la están impidiendo con las leyes, con las leyes que supuestamente son para la igualdad, pero terminan, terminan en la desigualdad. Siguiendo aquí con los comentarios muy atinados que hace el hombre que araña, y dice, el asunto, bueno, está hablando sobre, con relación a una señora mayor que me estaba echando el cuento, y que yo, pues la rechacé con, con, porque no me gustan, y dice, el asunto es que no supo usted qué es lo que ella quería, si ella andaba buscando pareja, y dice, considerando, pues, mi interés por la belleza y el arte, pues dudo mucho que desee usted a una señora de 50 años, o sea, definitivamente no, o sea, una señora de 50 años, por muy bonita que esté, ya tiene 50, hace rato, hace rato que la golpeó el tren, bueno, sigue el asunto, y él continúa diciendo, bueno, porque hablo también en eso sobre el tema del adulterio, entonces él comenta que, el hombre que araña comenta sobre el adulterio, hasta donde yo sé, desde un punto de vista cristiano, eso violenta, la santidad del matrimonio, y por ello Dios lo desaprueba, desde un punto de vista social, lo que ha permitido que el humano conquiste la tierra, es que haya una ley moral implícita, de que cada hombre solo debería tener acceso a una sola mujer, ya que eso da chance a que los menos agraciados, tengan oportunidades con las que sobran, o sea, qué feo eso de las que sobran, porque son lo peor, o sea, lo que sobra es lo peor, lo más feo, pero el adulterio seguía sucediendo en las sombras, y no se comentaba nada al respecto, a menos que el acto fuera revelado a la luz pública, donde las reglas cambian, lo cual permitía la estabilidad social, hasta que el feminismo hizo acto de presencia, yo tengo una teoría personal, dice el hombre que araña, que condimenta, que condimentada con lo visto en la comunidad, acerca del microquimerismo y la telegonía, podría ser una explicación aceptable, del por qué, el adulterio afecta tanto a las parejas, y el por qué no es recomendable, mediante la observación he visto que en muchas parejas, ambos integrantes con el tiempo, llegan a tomar características de la personalidad de ese cónyegos, y no sólo características, y se llegan hasta a parecer, como el perro que se parece a su dueño, yo hipotetizo, que el acto del sexo es algo más profundo, que sólo la unión temporal de cuerpos, en pos del placer o de la reproducción, podría ser que el acto incluya unión temporal de almas, y yo creo que eso es, que el acto incluye unión temporal de almas, de almas y de espíritus, de emociones, dice y continúa, lo cual explicaría que uno agarre características del otro, tras una convivencia prolongada, y el por qué Dios se refería a que el hombre y la mujer serían una sola carne, cuando describe el matrimonio, en cuyo caso el adulterio tendría efectos devastadores, a nivel espiritual sobre el perpetrador, pero esto es sólo una teoría sin fundamentos, dice él, yo creo honestamente que usted se ha ahorrado muchos problemas al no casarse, cuando yo voy a mi casa, y visito a mi mamá, mi mamá es una abuelita ya de 84 años, y cuando la visito ella me mira y me dice, usted sí que ha sido un hombre inteligente, ¿por qué mamá? porque nunca se casó, y yo cuando llego a la casa siempre me dice, usted sí que es un hombre inteligente, una mujer sabe lo que le conviene a sus hijos, una mujer sabe lo que le conviene a sus hijos, y sabe que, cómo está la calidad de personas en estos momentos, en el mundo, quién sabe de cuántos años atrás, esta situación viene así, cada vez van disminuyendo más, disminuyendo más, ese porcentaje, de mujeres, con posibilidades de establecer un matrimonio, agradable, y ahora se llega, yo creo que al, que apenas queda como un 5, un 7% de mujeres, con esas capacidades, ahora menos, no es que el Facebook ya las ha empoderado demasiado, el feminismo las ha empoderado demasiado, el gobierno las ha empoderado demasiado, no queda más que un 5, un 7% entre todo el 50% de la población mundial, entre este porcentaje de mujeres, apenas queda un 5, un 7% para el 50% de los hombres, por eso es que ya, ya la situación se ha vuelto, muy difícil, y la mayoría de los hombres están optando, muchos hombres estamos optando, o están optando, pues ya yo salí de ese, ya yo me salí, muchos hombres están optando por, pues definitivamente no casarse, mantener relaciones esporádicas, cuando el asunto es muy serio, o sea cuando el asunto es muy fuerte, de mucha necesidad, relaciones esporádicas, pero eso de matrimonio no, y cada vez va a haber menos y menos y menos y menos, matrimonio, si las mujeres se van a tener que casar solas, comprarse su besito blanco, y casarse solas, como hacen en Japón, como están haciendo en algunos lugares, porque ellas y ellas quieren eso, ellas están, ya tienen el chip ahí marcado para eso, pero los mixtos, nos estamos separando de todo ese asunto, porque no nos conviene, honestamente dice el hombre que araña, cualquier hombre que no se case, se ahorra muchos problemas, y las mujeres, eso lo digo yo, las mujeres muchas están locas, yo he encontrado muchas locas en mi vida, y las virtuosas, son escasas, ya, de un preciado valor, si usted encuentra alguna, si es que encuentra alguna, entre, como encontrar una aguja, en un montón de paja, y pues está, bien, y sin y Gracias.